La tercera carrera premio Olena Se le enseñará el camino del número 2, Galponeado El pescozo de ventaja lo sigue por fuera del 3, el último heredero A la cabeza por fuera del 5, Leopard Dance A un cuerpo y cuarto, por dentro corre el 1, Vin Diesel A dos cuerpos abiertos, viene corriendo el 6, Don Blondice Un cuerpo abierto, lo hace el 8, trovador, gita tres cuartos cuerpos Por dentro el 7, Storming Sea, en los últimos 600 de carrera Por dentro corre el 2, Galponeado Por fuera el 5, Leopard Dance A dos cuerpos, viene corriendo el 13, el último heredero A dos cuerpos y cuarto, el 8, trovador, gita la cabeza Por dentro el 1, Vin Diesel Comienzan a volcar el codo los de la tercera Hacen su ingreso a la recta final 300 para el disco Cabeza a cabeza, dos participantes Pelan por la primera ubicación Por fuera el 5, Leopard Dance Por dentro se resiste el 2, Galponeado A tres cuerpos, viene corriendo por dentro El 3, el último heredero abierto Corre Don Blondice en el medio, Vin Diesel En los últimos 120 para el disco El 2, Galponeado Dos cuerpos y cuarto, lo sigue Leopard Dance En los últimos 70 metros para el disco El 2, Galponeado Dos cuerpos de ventaja, gana la tercera Y cruzaron el disco Unido Unido Gracias por ver el video.